Música Cielo arriba de Jujú Camino a la puna me pongo a cantar Flores de los dolares bailan las choritas el carnaval Flores de los dolares bailan las choritas el carnaval En los ojos de las llamas se mira solita la luna de sal Y están los remolinos en los arenales de rebailar Y están los remolinos en los arenales de rebailar La mitad de albahaca niña Yolanda donde andarás Atrás se queda alumbrando su caridad Flores de los dolares bailan las choritas el carnaval Música Música Jujení quien te vio en la puna triste te vuelve a querer Música 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 Música